Otra vez recupera la pelota el equipo de la luz, allí le venía buscando de los Santos. De los Santos con la pelota que va jugando en corto allí para el jugador Rodrigo Viera. Viera que va jugando para Cardoso, Cardoso para Viera. Viera con la pelota se arrima por este sector el terreno de juego buscando la pelota. Así la meten en el área, gire y le da escorza. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal, penal! No señaló el penal el árbitro. ¡Ay, te soy sincero! Para mí se lo llevaban puesto a escorza. Se empujaban sin querer, no tenía la premeditación. Pero yo seguí a la señal del árbitro. Sí, como que amagó y quitar el disco blanco, pero que se arrepintió. Te soy sincero, son jugadas polémicas. Hay que ver si Ramona nos puede dar una asistencia allí a nivel televisivo. Sí, a ver, Tabárez, si ya tuviste la reiteración de esa jugada que por lo menos en la primera imagen para nosotros fue penal. Sí, en realidad le metió el pies. Lo hizo caer adentro del área. Otra, hubo una amarilla para Payas también. Para el técnico. ¡Acá le queda el Tancón! Se demoró una eternidad al Moreno. Bueno, lo que veíamos nosotros lo vio Ramona. Fue penal contra el hombre de la luz y tarjeta amarilla para Payas debe haber sido por la protesta. Habrá tiro de esquina para Peñarol. De Ferretería, Maldonado Nuevo, que te ofrece Estufastromen de alto rendimiento en calle 7 y 1. Sebastián Rodríguez que va a meter esa pelota tronera derecha del ataque del equipo de Payas. La contra la está sufriendo Payas. Allí va todo arriba, busca por la azotea el carbonero. Y en el centro el cabezazo bomba. ¡Cristóforo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Sebastián Cristóforo una bomba. Prácticamente de la media luna. A los 14 minutos. Sin merecerle el carbonero. Pero anda a decirle a estos locos lindos que no. ¡Gana Peñarol! ¡Sebastián Cristóforo! ¡Gana Peñarol en el campo! ¡Peñarol 1! ¡La Lugero! Un color de la derecha. Ángulo de confusión en la tribuna campeones del Este 1958 y la tribuna, la que tenía que decir la Julio César Abadí. El centro puesto, el despeje es el medio. Y Cristóforo, que la calza de derecha y desde que la pelota salió de su botín derecho, todos sabíamos aquí en el campo que era gol. Fue un pelotazo bárbaro cruzado desde el borde de Hilaria, que se terminó metiendo fuerte contra el vertical derecho del guardameta Ramiro Méndez, que por más que se tiró, no pudo hacer nada. ¿Cuántos estuvimos pidiendo que se rematara desde afuera del área? Lo hizo Cristóforo en una jugada que vino de pelota de Conan en la segunda pelota en el rebote. ¡Gana Peñarol 1-0! Con el mérito grande de rematar al arco. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1. Está saliendo, ¿quién se viene? Se vienen dos cambios en Peñarol. Va a entrar Valentín Rodríguez, ese es uno. Veremos quién es el otro que se prepara en el equipo. ¿Jonathan Rack? Viene el centro, la viene a buscar, lo van sacando, esa pelota, Pedro, mirá el penal, 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 penal de Menoze. Penal de Menoze, el árbitro, no titubeó en cobrar las infracciones y tenía amarilla el águila. Se va a ir, se va a Menoze pulsado por doble tarjeta amarilla. A ver, no, no, yo no lo tengo con amarilla, Luis. ¿Vos lo tenés con amarilla? Menoze estaba con amarilla ya. Menoze estaba con amarilla, ¿sí, Piano? Yo es el que tengo con amarilla, sacó el hoy Lucas Hernández. Y Menoze también, y Cristóforo que lucharon. Para mí tiene amarilla. A ver si lo termina pulsando. Pero no titubeó el árbitro en el penal. No, estaba cerca de la jugada, vio una agresión, porque prácticamente no es un golpe fuerte, pero sí es con el codo arriba que va sobre el pueblito de la luz. Lo estuvimos diciendo en el comentario, ¿no? Este equipo de Peñarol iba a tener que sufrir hasta el minuto de recupero. Va a tener que sufrir mucho más este equipo de Peñarol. Porque ahora la luz tiene la gran posibilidad de llegar al empate cuando le quedan muchos minutos. Un equipo de la luz que va con todo. Y fijate el ingreso de Machado. Fue para poner y fijar a los centrales. Y claramente, cuando el técnico de Peñarol mandaba a Rack, que todavía no ha podido ingresar, era para recomponer filas ahí en el fondo de Peñarol. Que ahora hay que ver si Thiago Cardoso contiene el penal para el equipo de Peñarol. Fue penal contra Piste y lo mismo en la tele, Ramona. Sí, y fue expulsado también Menose con doble amarillo. Sí, pero para acá el árbitro viene al bar. ¿Vos qué viste, Ramona? Están chequeando el penal. Para mí no fue. ¿Para mí no fue? Para mí no fue. Ah, bueno. Fue más este... Ramona dijo que para ella no fue penal en la imagen. No fue. El árbitro la va a chequear. Entonces, ¿el Águila dónde está? El Águila está dentro de la cancha todavía. Claro, yo no lo tenía con tarjeta amarilla. Por eso, Luis, a mí me llama la atención. Porque el árbitro vi que le mostraba tarjeta amarilla. Ahora, si te llaman del bar, es claramente para ver algo que de repente al juez se le escapó. Para decirle, mirá que creo que no fue. Exactamente. Mirá que creo que lo que cobraste no fue. Bueno. Está chequeando el árbitro. Pero ya situación de penal, vuelvo a reiterar, el árbitro allí estaba muy cerca, no titubeó. Lo están llamando al bar, quiere decir que le deben de estar diciendo, mirá que no fue. A ver qué ve él, si él se convence de lo que había cobrado o lo logran convencer. A ver, penal para el equipo de la luz. Y allí viene el Águila, Hernán Menose, como diciéndole, ¿me vas a correr? Hay que ver, yo te soy sincero, no lo tenía Menose con tarjeta amarilla. No lo tenía con tarjeta amarilla Menose. Hay que ver si tú, en qué minuto fue que tenía tarjeta amarilla. Bueno, terminase cobrando el penal. En el bar hubieron algo que al árbitro le dijeron, mirá, es una jugada de interpretación. Tenés que ir a verla al bar. El árbitro, como tú dijiste, estaba muy cerca de la jugada, cobró sin titubear el penal. Pero desde el bar algo vieron que de repente podía hacer un análisis más extensivo en la jugada. La vino a ver al bar, el árbitro Javier Férez Interminor, definiendo él que era penal. Va a tener un tiro penal el equipo de la luz. Bien, allí habla el Águila Menose, ¿está escuchado? Está escuchado Menose. Se me escapó la tarjeta amarilla que tenía anteriormente. Por la tarjeta amarilla se va a pulsar Hernán Menose. Claramente Peñarol va a quedar con nueve ante once del equipo de la luz. Y tiene la gran posibilidad de anotar el remato. Le va a pegar Rolón. Los relojes en casi 39-40. Rolón para el penal, para el equipo de la luz. Va a dar la orden del árbitro. Va a tomar carrera Rolón Silva todo el estadio. Cuatro pasos. Va a pintar el árbitro. Rolón. Rolón. Gol. De la luz. Rolón, minuto 39. Empata las acciones. Uno y uno. Rolón y del punto blanco del penal. Un penal con suspenso. Un penal que el árbitro lo cobró en primera instancia a Javier Pérez. Y desde el bar le dijeron que viera nuevamente la secuencia del penal. Vino a verlo al bar. Lo llamaron desde el bar. Diego Grashec y Hernán Heras. Lo vino a ver. Y fue una jugada de interpretación. El árbitro interpretó que la penal y desde el punto penal el remate fuerte. Un poco volcado a la derecha. Pero el medio del futbolista Rolón. Tiago Cardoso que prácticamente no hizo ninguna respuesta. Quedó como petrificado. Empata el equipo de la luz. El momento candente. El momento donde Peñarol tiene dos futbolistas menos. Por la expulsión de Cristóforo y Bernal Menose. Va a ser un vendaval blanco. Y Peñarol jugará la contra estos últimos minutos. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88.1 Con dos hombres menos. Van tirando esa pelota para Quintana. Va a cubrir Valentín Rodríguez. Gana Valentín ante la marca de Quintana. Valentín que avanza. Que camina. Va por su sector. Así Valentín trata de dominar. Lo va a mandar a correr a Mancilla. La pelota le queda al zaguero Cardoso. Y este se va a apoyar más atrás con Méndez. Méndez que viene jugando. Así la pelota para el jugador Cardoso. Sale Cardoso por la mitad de la cancha. Entrega mal. Marcilla falta. Deja seguir el árbitro. La pelota le ha tenido Ferreira. Ferreira que va tirando otra bella pelota para Mancilla. Mancilla que se mete en el área. Viene el centro pasado. La va a buscar por aquel sector. La van a meter adentro. Tocan atrás. Va para Valentín. Tocaban atrás para Pedro Milán. Jugaron para Sebastián Rodríguez. Desbordó. Atrás. Tiró. ¡Penal! 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 ¡Penal para Peñarol! Lo que acaba de hacer Méndez, Leo. Una tontería. Los jugadores de Peñarol reclamaban una mano. El árbitro dijo, siga. Méndez el arquero se tiró. Pero matarlo al jugador de Peñarol. Penal clarísimo. Increíble lo del guardameta. Increíble lo del guardameta. Salió totalmente perdido. Obnibulado. Se llevó por delante un jugador de Peñarol. Penal claro. Es un final de propicia para este equipo de Peñarol. Que con dos. Con dos futbolistas menos. Terminando estos minutos cruciales. Que la luz lo sometía. Le llegaba. Una desinteligencia gruesísima en el fondo. Sobre todo el guardameta de Peñarol. Lo entiendo yo. De la luz, ¿qué fue? Lo que empezó. Se nubló totalmente. Se llevó a Peñarol por delante. Increíble. Sebastián Rodríguez va a tener el penal. Bueno. Su atención, por favor. Es la última. A ver cuánto más jugaremos. Tengo 45 en este momento. Sebastián Rodríguez. Le va a pegar una tontería. Si pierde este partido. Es culpa de Ramiro Méndez. El arquero de la luz. Así. Le va. No, para nada. Los jugadores de Peñarol reclamaban una mano. Que el árbitro desestimó. Discusiva. Vimos lo mismo, ¿no? Ramón. Un penal tontísimo de Méndez. Sí, totalmente penal. Y lo otro fue. Tenía la mano pegada al cuerpo. Así que no. Por ese lado no fue penal. Bien el árbitro. No había sido mano pegada al cuerpo. La que reclamaban los jugadores de Peñarol. Peñarol sigue la protesta. Veremos cuánto más jugaremos aquí en el domingo. Curgueño. Miguel, usted me dice que lo separe o que lo baje. Bien. Va a haber penal para el equipo de Peñarol. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. No sabemos cuánto más jugaremos. Yo estoy mirando el cuarto árbitro. A ver si levanta. Ya tengo 46 en el reloj. Va a haber penal para el equipo de Peñarol. Se puede llevar una victoria épica. Y usted me va a decir con la luz. Pero con dos hombres de menos. Recién la habían empatado. Allí le están hablando algo por la cucaracha al árbitro. A ver, no. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. No toma carrera. Allí... Me parece que siguen hablando con el árbitro. Están chequeando el penal, Luis. Y que no... ¿No fue penal del arquero? Según vos. Para mí fue penal, sí. Lo están chequeando desde el bar. Está bien. El árbitro dijo, ya está, fue penal. Allí acomódese usted para pegarle. Le va a pegar Sebastián Rodríguez para el equipo de Peñarol. Que es la última. No va a haber tiempo para más nada. Va a pintar el árbitro. Va Rodríguez. ¡Gol! 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 De Peñarol en cabeza Sebastián Rodríguez para sacarlo de los pelos a Peñarol en un partido dificilísimo para el Carbonero que en un horror del fondo de la luz llega al empaque el Carbonero. El cabecita Sebastián Rodríguez de penal en el minuto 47 del segundo tiempo. Le pegó la pelota con Brunque jurando. La pelota cobró altura y entró contra el ángulo del guardameta Ramiro Méndez que no tiene consuelo. Un penal donde el goleiro salió totalmente de tiempo. Poco le importó a Sebastián Rodríguez que con su clase un jugorista que marca diferencia cuando entra en contacto con la pelota. De pelota quieta. La anidó contra el ángulo derecho del guardameta Ramiro Méndez del conjunto de la luz. Gana Peñarol 2 a 1. Victoria Popeya por ahora. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88.1 de... Poceli que trata de dominar por aquel sector a Hernández, se le va afuera. En reposición para Peñarol. Me pregunta el negro, Gustavo, ¿cuánto falta? Es hasta los 51.50 con 10 segundos. Le quedan 50 segundos al partido. Un partido de esos que van a pesar si Peñarol logra el campeonato, ¿verdad? De Los Santos, pero Peñarol que no terminó. ¡De Los Santos! ¡Cardoso! ¡El rebote! ¡Gol! 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 ¡De la luz para mi Bocelli! ¡El hombre que toca la última pelota allí en el área! ¡Apareció para marcar el hombre de la luz! ¡Allá Machado fue! Machado el número 26, el hombre de la luz para marcar el empate. ¡Y por lo menos arrimarse a hacer justicia! ¡Machado! ¡2 a 2! Y Peñarol que defendía esta última pelota con un día sin dientes, pero no le alcanzó. La pelota vino sobre la derecha, un rebote. No terminaba más de salir de adentro del área. La tomó Rollón. La cruzó. Le quedó a Machado, que te lo dije en el comentario. Machado es su futbolista que viene del banco suplente y viene con un gol. Bueno, terminó por el área chica, entró por el segundo palo para con toque corto vencer adentro del área chica. La respuesta de Cardoso. Van a luces. No escuché fútbol. Disfrútenlo. 88.1. Ahora saqué de arco para el equipo de Peñarol. Una bronca bárbara. De los dos lados. Porque la luz dice, si no le hubiese errado en aquella mente, si hubiésemos, estaríamos ganando. Y Cardoso dice, qué, la última nos vienen a embocar. Creo que saca Cardoso y se termina. Dijo hasta los 51. Tengo 52 ya. La pelota recortará la negra noche de Maldonado y se va a terminar. Va a dejar los primeros dos puntos en el intermedio. Peñarol los va a dejar la luz también. Dejará una más el árbitro. Dejará una más el árbitro. Acá le viene quedando para Quintana. Se va a perder afuera. Ahí saque de costado para la luz que juega. Con dos hombres de más. Por las expulsiones de Cristóforo y Hernán Benoce. Tiene una más la luz. Tiene una más la luz. Abrieron para Machado. Machado que va. Trepa Machado. La mete al medio. Sacan esa pelota. Tiraban el esférico. El jugador de la luz y no puede más. Así la pelota la tiene de los santos. Que se ha mandado un partido bárbaro. La metieron en el área. Le queda una a la luz. Mirá lo que hace. Ahora sí. Esto se va a terminar. No hay tiempo para más nada. Bueno. Nos brindaron un partidazo, Leo. La luz y Peñarol. Y le podés dar una lectura. Que puede ser una buena lectura. Peñarol lo tenía sometido. Y ganando con nueve futbolistas en los últimos minutos. Y la luz lo tenía perdido. Y la luz lo empata el minuto de recupero. Con once. Un partido vibrante y cambiante. Creo que el empate. Por el mérito de Peñarol. De aprovechar la única llegada limpia que tuvo en el segundo tiempo. Para que tiene una más la luz. Tiene una más la luz. La pelota la tiene. Rolón. Rolón que la mete al medio. Lo ganó la luz. Lo ganó la luz. Lo ganó la luz. Gol. 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 De la luz a Hernández. Un eslalo bárbaro. Dentro del área. Pero al mejor estilo fútbol 5. Hernández notable. Genial. Formidable. Ganó la luz. Hernández. Hernández se había apagado. Prendió la luz. Ganó la luz. Tres a dos. Y un partido que no estuvo de pie prácticamente estos últimos minutos. En los peores minutos de la luz. Cuando parecía que Pertallaro tenía el partido abrochado con ese penal de Sebastián Rodríguez. No da vuelta. El minuto de recupero. Primero con un gol de Machado. Otra buena asistencia de Rollón. Y ahora cuando ya no quedaba espacio para más nada. Este equipo de la luz. Que conoce Iba. Lo estuve subrayándole el comentario. Peñarol iba a sufrir hasta los últimos minutos. Bueno. Termina sufriendo y teniendo una derrota. El equipo de Peñarol. En el último segundo. En la última jugada. Un desenganche por derecha. La pelota cruzada. Llegó Aníbal Hernández para concretar. Con un remate certero. Un futbolista que le pega muy bien la pelota. Desatar la locura blanca aquí en el campo municipal de Maldonado. Ganó el equipo de la luz 3 a 2. En un partido vibrante, cambiante, emotivo. Y con mucha tela para cortar. Con cantidad de jugadas. En este segundo tiempo que tuvieron que ir al bar. Para desentrereñar la jugada. Victoria épica. De este conjunto de la luz. Que quedan con racimos. Alborosado gritando a los jugadores la luz. Increíble. Un final épico. Parece guionado de una película. La verdad. Cambiante totalmente el partido. Y nos estuvo en vivo hasta los últimos segundos. Gracias por traerme, Leo. Ayudame, Ramona. Porque con el 16 y el 26. Había sido el anterior. El segundo. El empate de la luz. ¿Fue de Machado o de Hernández? El empate de Machado. Ah, bien. Entonces estuvimos bien. Y este de Hernández, ¿verdad? Es correcto. Bien. Con goles. Terrolón, Hernández y Machado. Una victoria épica. Para la historia más hermosa y más gloriosa de la luz. Le ganó a Peñarol. 3 a 2. Con goles de Cristóforo y Rodríguez. Parecía que ganaba la luz. Se lo empató Peñarol. En el minuto 47. 47. Se lo pasó a ganar, perdón. Se lo pasó a ganar. Ganaba en el minuto 47. Peñarol 2 a 1. En el minuto 51. Y uno empató Machado para el equipo de la luz. Y en el minuto 53. Se lo ganó. Con gol. De Hernández. Ahora la última jugada. Tenía hielo. En el pecho el hombre de la luz. Cómo la bajó. Cómo enganchó. Y cómo definió allí en el área. Aníbal Hernández es un volante. Y unas condiciones técnicas muy buenas. Y los cambios. Que hizo el técnico de la luz. Le dieron rédito. Machado. Vino el banco suplente y le dio un gol.